Bueno, mi nombre es Piedad Núñez Mendoza, soy egresada de la universidad en la licenciatura de administración de negocios. Vivo en la ciudad de Valledupar, Cesar, Colombia. Yo trabajaba y me metía en un hotel. Trabajaba y me metía en lo mío y miraba las materias y me quedaba, estudiaba un rato y después en la noche, en la noche sí, me quedaba como hasta la una en la mañana. Eso para mí fue un programa permanente de hacerla, estudiarla, de leer la biblioteca, la tutoría, consultar. O sea, tienen 24 horas en servicio para nosotros. A cualquier hora uno te puede meter y uno puede estudiar permanentemente. O sea, yo me quedaba una o dos de la mañana y yo estudiaba, pero era porque a mí me gusta. En la noche me rinde más todo. Entonces yo cogí la noche para hacerlo y en la mañana bien temprano, cuando ya mi hija se iba para el colegio, entonces yo me quedaba una o dos horas con él. Y así logré y aumenté la materia. O sea, si el tiempo era tanto, yo dije, no, yo quiero más materia. Y así me fui encarretando de tal manera que ahora me hace falta y yo creo que voy a hacer una maestría. Con el título ya estoy en contacto hace ratico con Alejandra, quien se comunicó conmigo, una niña muy querida, que me ha venido apoyando, pues ya yo tengo casi todo listo y ya con ella voy a hacer todo lo que ella me está orientando. Igual, excelente, porque convalidarlo. Y hay la otra opción también de los dos, dos, con Estados Unidos, pero yo lo voy a convalidar el título. Ella me está ayudando mucho, Alejandra, que es la encargada. Y sí, permanentemente estamos en comunicación y estamos ya en lo último, en el último trámite para eso. Ya estamos en eso. Excelente, me parece. Yo a todas las personas que están interesadas en, como yo, en mi momento de tener una carrera de proyectarse. Ahora mismo todo el mundo debe estudiar. El que hoy no es profesional, pues realmente tiene muchos inconvenientes. Lo que debe es no perder esta oportunidad, porque UTEL en línea es excelente. Qué universidad tan buena. Y tú tienes la ventaja que puedes estudiar a la hora que tú quieras. Se te acomoda a tu horario, a la, este, se acomoda al bolsillo, se, hay descuento. La verdad, yo estoy muy contenta y se lo digo sinceramente, no me arrepiento. Y lo recomiendo, de verdad, verdad, la recomiendo muy, muy bien. Y sé que el que hace, el que se inscriba, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Porque lo que ustedes hacen por el estudiante es confiable y de paso lo tienen a uno, como decimos nosotros aquí en la costa, pechichón. A uno lo consienten, a uno lo ayudan. O sea, todo el tiempo están permanentemente con nosotros. Entonces, es un buen aporte, es una buena ayuda y uno, y hacerse profesional en línea es lo mejor. La verdad que estoy muy contenta. Y lo recomiendo con los ojos cerrados.